Te llevan las olas lejos de mí Te perdí de mi vista Es mejor vivir así Dicen que nunca debes de decir Nunca de esas aguas beberé Y estoy aquí Amor es aprendizaje con dolor Aprendiendo por las malas ya no Por favor Amor es aprendizaje con dolor Aprendiendo por las malas ya no Por favor Me subí a la montaña dentro de mí Me perdí en las nubes y ahí quiero morir Nunca pensé que iba a caer así Mi mente, mi vientre y mi espíritu lo destruí Amor es aprendizaje con dolor Aprendiendo por las malas ya no Por favor Por favor Amor es aprendizaje con dolor Aprendiendo por las malas ya no Por favor Por favor Amor es aprendizaje con dolor Por favor Amor es aprendizaje con dolor Por favor Amor es aprendizaje con dolor Por favor Gracias.